Música Bien, como ya tienen conocimiento, el Ministerio Público, así conjuntamente con la Policía Nacional de esta provincia, entonces inmediatamente tuvo conocimiento sobre la existencia de un feto que había aparecido en un lugar estilo basurero de esta jurisdicción, específicamente en la zona céntrica, pues inmediatamente sometimos las investigaciones del lugar a los fines de determinar la manera en la que había ocurrido este evento. Al respecto, ha sido sometida a la acción de la justicia la persona individualizada como la madre de este feto, y pues en ese sentido hemos presentado medidas de coerción. Con respecto a la medida de coerción, le fue impuesta la misma, coincistente, ha entendido en este momento la juez, de un garante, se trata de uno de sus familiares, así como también la visita periódica, mientras tanto culminamos con el desarrollo de la investigación. El Ministerio Público solicitó una medida más gravosa, entendiendo que se ajusta conforme a las circunstancias del caso, y en ese sentido, cuando podamos tener a mano lo que tiene que ver con la medida de coerción y las motivaciones dadas por la juez, pues estaremos refiriéndonos al respecto. Reiteramos que el derecho a la vida está contenido dentro de la norma, el artículo 37 de nuestra Constitución, y siempre debemos develar, no solamente por qué tipo penales, si bien se vean con cierta vinculación en temas morales, deban de ser cubiertos por el sistema de justicia y que deban, obviamente, ser debidamente investigados, garantizando el derecho y además la integridad física de todas las partes involucradas en el mismo.